Ahora sí que no tengo comentario que decir al respecto, más que... Después de haber tenido una relación sentimental por más de 6 años, Giovanni Medina tomó la decisión de estar 2 años soltero. Parece ser que ahora la expareja de Ninel Conde le vuelve a sonreír al amor. Parece ser que diferentes medios de comunicación captaron a la expareja de la Bombón, con una guapísima mujer en un restaurante en Polanco. Ahora una supuesta persona, muy cercana a Giovanni Medina, afirma que el empresario sí tiene una nueva novia. Se trata de una joven llamada Danielle Kreling. Se dice que ella es originaria de Brasil y tiene tan solo 30 años. Al parecer, Dani K, a como se refieren a Daniel, no solamente es una guapísima mujer, sino que también es cantante, modelo y conductora. Según le contó esta persona a la revista TV Notas, ellos llevan un mes saliendo y se encuentran felices de la vida. Acerca de Daniel, esta persona comentó... Aquí no es tan conocida, pero Daniel es cantante, modelo y conductora. Tiene una gran trayectoria y en Brasil es muy famosa. Allá la conocen más como Dani K. Tiene poco tiempo viviendo en México. Vino por algunos proyectos profesionales. Parece ser que la feliz pareja se conoció por amigos en común. Esta persona comentó que desde que Giovanni Medina la vio por primera vez, quedó encantado con ella. Lo cierto es que Dani es una mujer muy guapa. Además, como según cuenta esta persona, Dani es muy sencilla, cosa que le llamó mucho la atención a Giovanni Medina. Esta persona platicó que precisamente el día que le tomaron las fotos a Giovanni Medina, él estaba con Daniel festejando el Día del Amor y la Amistad en este lujoso restaurante en Polanco. Por si esto no fuera suficiente, se dice que Giovanni le regaló un muy lujoso obsequio. Esta persona comentó que Giovanni le regaló a Daniel una joya muy fina. ¿Pero qué es lo que dice la joven acerca de Giovanni Medina? Esta persona lo comentó en la entrevista diciendo... Ella es una mujer muy abierta y cuando nos reunimos entre amigos, habla con mucha honestidad. Sin embargo, habla muy poco de su relación. Solamente dice que Giovanni es un caballero, que es encantador, muy educado y espléndido. Esta supuesta fuente cercana a la pareja también comentó que a pesar de que llevan relativamente poco de relación sentimental, los ve súper comprometidos. Como ambos están conociendo, parece que están en la misma sintonía. Así que están disfrutando al máximo todo el tiempo que pueden estar juntos. Por si fuera poco, parece que ambos incluso ya se fueron de viaje. Por lo que podemos mencionar que su relación sí va muy en serio. Pero para este momento te estarás preguntando... ¿Acaso Giovanni Medina ya le presentó a su hijo? ¿El pequeño Emanuel, quien su mamá es nada más y nada menos que Ninel Conde? La respuesta de esta persona es que sí. De hecho, a ese viaje fueron los tres juntos para finalizar con esta entrevista. Recordemos que Ninel Conde en varias ocasiones decía que Giovanni Medina estaba extremadamente obsesionado con ella. Que tal vez por esa razón, él no había tenido otra pareja. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Chau.